Voy a transmitir por Facebook, así que voy a conectar también. Voy a transmitir por Facebook, así que voy a conectar también. A plafa y juventudes con opciones. Hoy tenemos de nuevo al doctor Luis Batista, que nos acompaña desde Colón. Que no sé si está en Colón ahorita, Doc. Sí, así es, estoy en Colón. El doctor Batista es ginecólogo obstetra, es miembro de la Sociedad Parameña de Obstetricia y Ginecología y miembro del capítulo de Paramá Colón, de esta sociedad. El doctor nos acompañó en el mes de octubre en un webinar sobre enfermedad pélvica e inflamatoria, EPI, que se vincula con enfermedades de transmisión sexual y queríamos aprovechar este mes de diciembre que tenemos el mes de concienciación de VIH de entonces ahora vincular infecciones de transmisión sexual con VIH hemos leído un poco sobre factor de riesgo que puede quizás impulsar a un mayor contagio o a un contagio más rápido pero bueno, eso se los va a explicar el doctor Batista brevemente y quiero cederle entonces la palabra al doctor doctor, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más Gracias, buenas tardes a todos gracias por la invitación de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Necología y bienvenidos todos, como siempre esperamos que más que una charla magistral o una conferencia que queremos más que todo un conversatorio liberar un poco de dudas contestar algunas preguntas del tema y tratar de salir con la mayor información posible en cuanto a estos temas que tienen mucha relación y que son muy importantes en el día a día de todos adelante Patricia si tienes la presentación entonces hoy vamos a hablar un poco de las infecciones de transmisión sexual y incluida el VIH porque no crean que el VIH está en otro grupo diferente a las infecciones de transmisión sexual sino que forma parte del grupo algunas conocidas, algunas no conocidas algunas infecciones por lo menos en la parte femenina que a veces vinculamos a las infecciones de transmisión sexual más no lo son entonces tenemos como un grupo de enfermedades que algunas pertenece algunas no, algunas son más comunes algunas son más peligrosas pero lo que buscamos más que todo es tratar de ver la relación que tienen todas y tratar de ver cómo hacemos que la prevención en cuanto a esto venga adelante Patricia si tienen alguna pregunta igual la pueden escribir en el chat y así la vamos contestando entonces más que todo un poco de epidemiología por lo menos aquí en el Ministerio de Salud de Panamá sacaron algunos datos sobre uno de los virus uno más comunes dos que más preocupan a la mujer porque la mayoría de las infecciones de transmisión sexual traen más problemas en la parte femenina que en la parte masculina y siempre la mujer es la que más busca atención médica diferente al hombre entonces vemos que en el 2018 había 1468 casos del virus de papiloma humano donde el porcentaje mayor era entre las 35 y 49 años encontrando un porcentaje menor probablemente por que se hacía el estudio o no se hacía el estudio entre los 25 y los 34 años además de eso encontrando sífilis en niñas menores de 14 años encontrando EPI que ya lo conversamos en el anterior webinar en 1737 casos de enfermedad pélvica inflamatoria y 10 casos de gonorrea en menores de 14 años o sea que es muy común tener estas infecciones en todos los grupos de edad o sea esto depende de las relaciones depende de la promiscuidad depende de la salud sexual porque por eso el término de salud sexual que es lo que busca es no tener estas infecciones pero si vemos en el 2018 y casi todos los años se repite este patrón donde el virus de papiloma humano siempre es uno de los virus más comunes el veillace por lo menos acá nosotros en la provincia de Colón ocupamos uno de los primeros lugares en veillace secundario a la ciudad secundario a San Miguelito ven adelante Patricia entonces tenemos un grupo que es inflamación vaginal que ahí donde se encuentra como la diferencia entre qué es de transmisión sexual y qué no es de transmisión sexual cuando hablamos de vaginitis hablamos de secreción hablamos de ardor hablamos de por llamarlo así picazón de molestias para tener relaciones de un olor característico a pescado un flujo vaginal normal esto lo llamamos como vaginitis que es una de las más comunes incluido la cándida causada por tanto la cándida causada por la vaginosis bacteriana causada por la tricomoniasis o sea son distintos virus o distintas bacterias o distintos hongos que te ocasionan una vaginitis pero no todos son de transmisión sexual ven adelante les quise traer sobre las principales infecciones vaginales incluida la candidiasis vulvovaginal que esta es la más común esta es la que la mayoría va al ginecólogo que es esa secreción blanca esa secreción como como si fuera un queso cotaz ese ardor esa picazón esa molestia y esa secreción diaria bueno esa es la candidiasis que es una de las más comunes y la mayoría a veces no guarda relación con infección de transmisión sexual sino más que todo por algunos factores de la mujer igual que el hombre la tricomoniasis la vaginosis bacteriana la clamidia la gonorrea la sífilis el sancro el virus papiloma humano el herpes estos últimos sí de transmisión sexual o sea cuando hablamos de una infección de transmisión sexual sí hablamos de gonorrea o sea una paciente y siempre me gusta decirle a las pacientes que como médico lo que buscamos es prevención y tratamiento más que todo prevención pero no podemos estar en eso de doctor la gonorrea me la pegó mi esposo o sea es una infección de transmisión sexual y cada una sabrá de dónde viene dependiendo de la promiscuidad dependiendo del número de parejas sexuales dependiendo de algunos algunas prácticas sexuales entonces ahí es donde viene que nada son infecciones de transmisión sexual o sea tienen que ser por contacto y nos ayuda mucho el hecho de de preguntarle a la paciente si usan preservativo si no usan preservativo todas estas infecciones de transmisión sexual son se pueden evitar usando preservativo a excepción un ejemplo de las verrugas del virus papiloma humano que si son por contacto pero esas son más que todo por a veces están en el área del periné o sea en el área del monte de Venus donde tienes los vellos públicos o sea están en distintas áreas que no lo cubre el preservativo igual que en el hombre pero el herpes el chancro la sífilis la gonorrea todas son infecciones de transmisión sexual o sea tiene que haber una relación sexual de por medio para poder tener una de estas infecciones ven adelante padre recuerden de tener preguntas las pueden escribir y así la vamos contestando dependiendo de lo que quieran preguntar la candidiasis que les mencioné porque es la más común le traje la diferencia de cuando pensar en una candidiasis esa secreción blanca y se ve la mujer lo nota muchas veces cuando hace su higiene ella nota esa secreción espesa le arde tiene prurito que es que le pica y tiene molestias para cuando tiene relación entonces esta es la más común tiene algunos factores de riesgo como el uso de diarias el uso de ropa no adecuada ropa interior no adecuada el hecho de ser inmunocomprometido o sea tener las defensas bajas tiene mucho que ver con la candidiasis pero no guarda relación con la de transmisión sexual esta la pueden tener una, dos, tres veces por año a veces van a hacerse papanicolau por esto cosa que el papanicolau al final no es lo que busca pero bueno eso será otro tipo de webinar tratando de explicar por qué el papanicolau ok adelante entonces tenemos las complicadas las no complicadas que sí son importantes porque a pesar de que tú tengas una infección por más leve que sea esa infección puede llevarte a una complicación o sea puede llevarte a lo que hablamos anteriormente de la enfermedad pérdica informatoria puede llevarte a ser recurrente o sea doctor yo uso óvulos las duchas vaginales los óvulos de limpieza yo siempre digo a mis pacientes que la vagina se limpia sola que tiene sus bacterias que la protegen y cuando intentas colocarte óvulos cada cierto tiempo o después de menstruación o óvulos de limpieza lo que a veces trae es más infección por eso es que hay que hacer la diferencia entre una infección aguda que es cuando la tienes y se da tratamiento y se quita o cuando sí se mantiene por el tiempo a pesar del tratamiento y a veces hacen resistencia a los medicamentos un ejemplo el bajil el canestén o sea lo usan tanto que ya cuando lo queremos usar ya no funciona entonces ya tenemos que usar medicamentos combinados para poder tratar cualquier infección venga adelante Patrice ok entonces tenemos algunas características para tomar en cuenta dependiendo del tipo de infección o sea dolor a la relación sexual no es normal el dolor al orinar tampoco es normal el olor desagradable un ejemplo a pescado a marisco no es normal que te arda que tengas frurito o sea te pique tu tu área vaginal o vulvar tampoco es normal que tengas secreción son cosas que no son normales entonces siempre hay que buscar cuál es la causa entonces ya hay otras cosas un ejemplo ya cuando tienes pérdida de peso cuando ya tienes otro tipo de secreción que cambia de color comienzan a aparecer todo tipo de ponte verrugas entonces hay que buscar porque puede estar escondido y aquí es donde entra la relación que hay con el VIH que puede estar escondido un VIH adelante entonces una de las infecciones de transmisión sexual tenemos la clamidia muy común la mayoría de las veces es asintomática y a veces nos damos cuenta cuando operamos a las pacientes por distintos tipos o sea por dolor porque no puede quedar embarazada porque tiene líquido libre entonces cuando operamos a las pacientes nos damos cuenta que la paciente tiene datos de clamidia dentro y son como especies de telaraña que dañan trompa dañan los ovarios te causan una infección causan molestia un ejemplo para orinar en el hombre también le causa todo hombre que le molesta para orinar tiene una infección y no por decir mayoría pero un gran porcentaje es por una infección de transmisión sexual si al hombre le molesta para orinar tiene una infección urinaria o una infección de transmisión sexual entonces siempre es importante eso con las parejas cuando ellos le dicen mira me molesta para orinar o me molesta después que termino de orinar o me siento inflamado pero los hombres saben que no buscan tanta atención como lo buscan las mujeres adelante algo de las ITS son comunes 50 millones de casos anuales de infecciones de transmisión sexual son 3 millones en los Estados Unidos siempre buscamos Estados Unidos por ser uno de los países más desarrollados la clamidia es la más común asociado a la clamidia hay otros tipos de infecciones igual que asociado a la gonorrea asociado al chancro al sífilis al herpes siempre hay que buscar la asociación que tienen con el VIH porque de todas estas infecciones todas tienen tratamientos todas tienen muchas veces cura por así decirlo pero el VIH si lleva otro tipo de manejo otro tipo de seguimiento y si es para toda la vida ven adelante tenemos bueno la que causa la clamidia que es la clamidia traslomática en periodo de incubación entre 7 y 14 días ya yo les mencioné que la mayoría de veces no sienten nada pero si a veces en algún porcentaje bajo dan molestias para orinar dan ardor dan inflamación entonces hay que siempre buscar este tipo de infecciones en esas pacientes que siempre nos dicen que están inflamados bien adelante aquí tenemos un ejemplo de una secreción si lo ven es una secreción hasta que se puede parecer a la candidiasis pero tienes un cuello muy inflamado o sea lo notamos cuando colocamos el espéculo cuando examinamos la paciente por eso siempre es bueno que cuando tengas un tipo de infección vayas al ginecólogo más que colocarte óvulos que a veces no es el indicado vayas a tu ginecólogo ven adelante las recomendaciones bueno todos sabemos que una de las mejores recomendaciones es el uso de preservativo y siempre o sea a pesar de que la paciente primero hay que tener una pareja estable lo otro usar preservativo si es tu esposo si es tu pareja y te cuidas con algo siempre es bueno y por lo menos en los controles siempre cada cierto tiempo cada año se debe hacer la prueba de BRL que son de la sífilis y la prueba de vellase para cualquier tipo de por lo menos manejo o ir conociendo esto porque no el vellase no tiene cara la sífilis tampoco entonces ya cuando están muy avanzados es que ya comienzan a tomar algunas características los pacientes adelante siempre tenemos que tratar a las parejas en casos de infecciones de transmisión sexual siempre hay que tratar a la pareja no solo a la mujer sino a la pareja porque si no entonces vamos a ocasionar un círculo vicioso donde le quitamos la infección a la mujer el hombre la tiene y vuelve y tiene relaciones y volvemos otra vez algunas infecciones por micoplasma que es otro tipo de infección de transmisión sexual también este más que todo busca es una bacteria que busca replicarse muy rápido es una infección que que a veces tenemos que hacer cultivo cuando persiste por mucho tiempo y tenemos que tratar de buscarla si hemos dado óvulos y nada que mejor venga adelante Patricio entonces una de las características es molestia para orinar te lo mencionaba siempre que hay un tipo de infección de transmisión sexual siempre que hay una infección vaginal siempre toma la molestia para orinar o a veces arde cuando terminas de orinar también hay sangrado o sea un sangrado después de las relaciones no es normal eso es otra de las cosas que hay que revisarse o las inflamaciones que a veces o ven el papá Nicolá o vemos cuando solo vas al ginecólogo y te pones un espectro adelante entonces diagnósticos la mayoría y casi casi la mayoría de estas infecciones de transmisión sexual llámese micoplasma clamidia se puede ver por el examen físico o sea vas al ginecólogo te examina y él puede dar con el tipo de infección que tienen dependiendo de las características de cada uno y tratarte a ti y tratarte a tu pareja también adelante siempre tenemos el cultivo así que eso nos ayudaría hay que darle tratamiento a los esposos hay que no tener relaciones eso a veces me cuesta un poco cuando tienes que dar tratamiento por 7 días a veces hasta por 10 días de decirle a la paciente oye no puedes tener relaciones mientras te colocas el tratamiento porque no va a funcionar venga adelante tenemos la gonorrea una de las una de las infecciones más conocidas porque tiene su característica un ejemplo en el hombre es esta gota de pus después que el hombre eyacula molestias para orinar en la mujer igual él está asociado también a las otras infecciones o sea tienes puedes tener gonorrea pero a la vez puedes tener otro tipo de ITS entonces ella siempre va acompañada de alguien y puede ir acompañada del vellazo o sea todas pero más o menos la gonorrea igual porque esto nos habla de que ya vienes de múltiples parejas sexuales y esto es como como una cadena entonces tú tienes una pareja pero es solo tu pareja pero esta pareja tiene dos esos dos tienen dos más y entonces es un círculo que hay en forma de cadena de varios que al final no solo te estás no solo estás teniendo relaciones con una sola persona sino con todos los acompañantes venga adelante la neisseria que es la que ocasiona la gonorrea hay estudios para poder delimitar si es neisseria gonorrea pero esta va asociada con fiebre en el hombre va asociada con dolor dolor al orinar en la mujer igual en la mujer ocasiona acceso de bartolino que son acceso en una glándula que está en la entrada de la vagina y también otro tipo de esa secreción purulenta y al igual que puede estar en cualquier cualquier área tanto en la boca en el cuello en la faringe o sea son varios lugares donde la neisseria gonorrea puede estar adelante hay que manejar a la pareja estos si son tratamientos un poquito más largo hay que hacer el cultivo después del tratamiento hay que tratar las consecuencias igual que lo que hace la clamidia son infecciones que si suben pueden dañar trompa y pueden traerte consecuencias más adelante para en cuanto a la fertilidad en cuanto a tener hijos adelante ok ¿cuál es la relación y ahora espero las preguntas ¿cuál es la relación que tienen todas estas infecciones que asimismo cómo puede transmitirte una clamidia que es solo por tener relaciones gonorrea micoplasma nasifilis un herpes solo con una sola relación puedes tener el veillazo y siempre que los pacientes con veillazo el virus el virus inmunodeficiencia adquirida tienen o sea siempre tienen acompañado otro tipo de infecciones cuando vas a ver son múltiples parejas o una pareja y esta pareja múltiples parejas entonces todo está en la salud sexual y reproductiva que es lo que siempre nosotros tratamos de promocionar en las parejas y el uso de preservativo o sea debes usar preservativo si no conoces a tu pareja si estás empezando aunque uses anticonceptivo porque pensamos que lo más malo es tener un hijo no yo siempre digo a mi paciente mira después de tener una relación lo más bonito que puede pasar es que quedes embarazada lo peor es que tengas un veillazo el bebé se quiere todo el mundo lo quiere crece pero el veillazo no entonces gracias estamos abiertos a las preguntas gracias doctor bueno yo yo comienzo BPH y SIDA existe la probabilidad de que aquella persona que tenga virus de papiloma humano tenga mayores riesgos de contagio por VIH hemos leído algo sobre ok el virus de papiloma humano es que es uno de los más comunes el porcentaje de que puedas tener un virus de papiloma humano es grandísimo solo por tener relación tener el virus de papiloma humano no significa que puedes tener VIH un ejemplo tienes 100 personas con el virus de papiloma humano y puedes tener cero VIH eso si lo puedes tener pero puedes tener 100 pacientes con VIH y tener 99 con el virus de papiloma humano o sea la relación de los pacientes con VIH asociado al virus es alta pero al revés no un ejemplo yo en ANSET veo 60 pacientes por semana y de las 60 59 tienen el virus de papiloma humano pero de esas no todas tienen VIH ninguna casa por eso es que el tener el virus es muy fácil el papiloma humano y la importancia del virus de papiloma humano es el hecho de que hace cáncer de cuello más que estar asociado al VIH pero tener VIH si nos lleva a cuidar a esa paciente por el virus de papiloma humano porque nos desarrolla cáncer de cuello mucho más rápido los pacientes con VIH nos desarrollan todo tipo de enfermedad mucho más rápido llámese cáncer llámese infecciones que para las otras personas no les causa mucha consecuencia al del paciente con VIH si si lo desarrollan muchísimo gracias doctor bueno en el chat bueno nos nos acompaña nuevamente la doctora Fatima Aguayo desde Paraguay gracias por acompañarnos y tenemos aquí tres preguntas en el chat bueno en la sección de preguntas ¿qué diferencia hay entre infección y enfermedades? usted habló de que gonorrea es una enfermedad sin embargo siempre la metemos dentro de infecciones de transmisión sexual si lo que pasa es que cuando hablamos de enfermedad hablamos como de una patología en sí o sea una una enfermedad ocasionada por alguien que tiene muchas consecuencias entonces se fue un poco quitando lo de enfermedad de transmisión sexual para infección de transmisión sexual tratando de especificar qué ocasionaba cada tipo de infección un ejemplo la infección de transmisión sexual por gonorrea por clamidia por micoplasma más que tomarlo como una enfermedad que nos trae consecuencias o que dura en el tiempo puedes tener gonorrea se trata y se quita entonces por eso es que preferimos más que todo infecciones de transmisión sexual para este tipo de grupo ¿en todas las infecciones de transmisión sexual se trata a la pareja? sí hay que tratar a la pareja en algunas un ejemplo el herpes el herpes es una infección de transmisión sexual pero el herpes se trata así por sintomatología o sea la pareja puede tener herpes y no estar desarrollada en ese momento pero un ejemplo la mujer sí puede tener las lesiones y ahí se trata o sea se le da crema se le da ciclovir se le da pastilla pero al hombre si no se le encuentra por eso es que uno siempre intenta que el hombre vaya al urólogo para revisión pero si no se le se le encuentra la infección latente no se le da tratamiento pero en cuanto a la gonorrea sí se le da tratamiento en cuanto a la clamidia se le da tratamiento y muchas veces son dos una dosis de pastilla una sola pastilla o sea no es un tratamiento tan extenso con los hombres pero sí nos ayudaría muchísimo a quitar la infección la siguiente pregunta es bueno nos hace un comentario previamente a la pregunta este año he tenido más infecciones y los ha tratado con óvulos actualmente tiene picazón en su área genital no está muy segura de ir al ginecólogo porque su madre desconoce que tiene relaciones sexuales solo tiene una pareja ¿qué pasa si deja de tratarse una infección de transmisión sexual? ok ¿cuál es el problema? y mira que eso pasa mucho en las menores de edad no sé qué edad tienen pero en las menores de edad de pensar que tienen que ir al ginecólogo cuando hay que hacerse un papo Nicolau o sea la primera vez que voy al ginecólogo es cuando hay que hacerse un papo Nicolau o cuando mi mamá sabe que estoy teniendo relaciones entonces la llevan por anticoncepción en realidad ya existen ginecólogos infantos juveniles que son los que ven los adolescentes y niños pero es bueno ir al ginecólogo desde joven ¿por qué? porque estas infecciones de transmisión sexual las infecciones a repeticiones y muchas veces por un ejemplo por el aseo te pueden llevar a que tú tengas una salud sexual o una salud ginecológica y no tener problemas más adelante cuando un ejemplo la clamidia dañe trompa te haga adherencia o después quieras tener bebés tenemos mucha mira que ha crecido la cantidad de pacientes que ahora le cuesta quedar embarazada entonces cuando vamos a buscar cuál es es porque tiene las trompas tapadas o es porque tiene alguna endometritis o porque tiene alguna infección que no deja que los espermatozoides suban entonces cuando vemos cuáles son sus antecedentes vemos que sufría de muchas infecciones de transmisión sexual o sufría de infecciones durante la adolescencia así que siempre es bueno ir al ginecólogo no tiene que tu mamá saber que tiene relaciones para ir al ginecólogo sino mamá estoy manchando el panty yo quiero ir al ginecólogo por lo menos para que me dé recomendaciones es una forma de ir al ginecólogo sin necesidad de de decir que estoy teniendo relaciones aunque la confianza siempre es buena con alguien por lo menos si no es con tus familiares por lo menos que sea con tu ginecólogo o ginecóloga si tengo una infección de vías urinarias puede ser infección de transmisión sexual y es normal que tenga molestias al terminar de orinar ok las infecciones de vías urinarias son infecciones de vías urinarias que que con solo hacer un examen de orina nos damos cuenta que tiene una infección urinaria las infecciones de transmisión sexual que causan molestia para la orina van acompañado de otra cosa un ejemplo me molesta para orinar pero no mancho el panty no me arde no me pica pero me arde para orinar bueno eso va más a una infección de vías urinarias más que una infección de transmisión sexual por eso es la diferencia en cuanto a los síntomas tenemos dos preguntas con respecto a la inflamación crónica de cuello uterino secundaria a infección recurrente recurrente por cándida disculpo cuál sería el mejor manejo para estas pacientes ok las pacientes con inflamación en el cerviz o en el cuello que son secundarias a infecciones siempre nos preocupa es cuando hacemos papá Nicolau hacemos citología hacemos papá Nicolau y encontramos cervicitios o sea inflamación 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 eso nos lleva a hacer una biopsia o sea verificar que detrás de esa inflamación no haya nada escondido esa es la preocupación de tener muchas infecciones a repetición de que se esconda algo detrás de esa infección que más adelante nos aparezca entonces lo que tratamos de hacer es cuando hay muchas infecciones a repetición hacer biopsia verificar si es una sola inflamación y darle tratamiento con óvulos con cauterización dependiendo de la edad y tratando de quitar esa inflamación para limpiar un poco el cuello pero si hay tratamiento para ese tipo de inflamaciones a repetición doctor tengo entendido que las enfermedades de transmisión sexual se pueden tratar se tratan y se curan o solo se controlan un ejemplo el herpes se trata pero no se cura entonces puede volver a aparecer la gonorrea se trata y se cura la clamidia se trata y se cura el micoplasma la cándida que no es pero igual es un hongo sí hay algunas que se curan el VIH no el virus de papiloma humano sí yo siempre digo a mis pacientes el IVPH no es para toda la vida eso tiene su tratamiento algunos se inactivan la importancia del virus no es tener el virus sino lo que hace el virus entonces sí hay algunas que se curan y otras que quedan ahí latentes y donde se te baje la defensa aparecen nuevamente tenemos una pregunta Siria muy amable por su pregunta creo que es un poquito más orientada a marco legal pero así como las adolescentes requieren hasta cierta edad de la presencia de un tutor para acceder a anticoncepción que ocurre con una paciente que requiere atención por infección de transmisión sexual puede recurrirse al tutor siempre tiene que estar con el padre la madre ok lo que pasa con las infecciones de transmisión sexual es que depende de donde van en busca de la atención o sea cuando tienes una menor y por lo menos aquí legalmente en Panamá toda menor que tenga relaciones con un mayor de edad o que se demuestre sabes que es algo ilegal y que conlleva un marco que hay que hacerle un papeleo que la mayoría de las veces van a hospitales públicos pero cuando te encuentras con una persona menor la mayoría de las veces llega con su tutor lo que hay que indagar bien es primero la transmisión porque a veces nos encontramos que es solo cándida o que tiene que ver mucho con la limpieza pero si encuentras una infección de transmisión sexual hay que buscar abuso eso es lo primero que hay que descartar buscar abuso hay que hacer ya una revisión mayor de si la niña con quien está teniendo relaciones que es lo que está pasando entonces eso sí lleva un marco legal en donde tienes que llenar la hoja de sospecha de abuso cuando encuentras una infección de transmisión sexual en una menor de edad y yo creo que es a veces el miedo de ir al ginecólogo o ir al médico de algunas y entonces a veces traen consecuencias de que quedan con EPI mira que lo hablábamos esa vez que una infección no tratada te puede llevar a una enfermedad periódica inflamatoria y a una complicación mayor entonces siempre es importante tener esa confianza de si vas a empezar las relaciones y ya eso nos queda para los padres nos queda para la educación y de ahí podemos hacer un millón de webinar con todos todos los aspectos religiosos políticos sexual ginecológico y todos los médicos para poder entonces decidir cuándo es que se da esa salud sexual y reproductiva pero sí hay que hacer los papeles legales es muy difícil esta parte y lo del llenado de sospecha de abuso y todo lo que también el marco legal le exige al médico y al profesional de la salud en estos casos última pregunta Doc qué pasa si una persona que tiene BPH no se atiende a tiempo sabiendo que lo tiene no acude al médico y más si es de alto riesgo esta persona avanzado el BPH obtiene igual posibilidades de cura ok el virus del papiloma humano tiene un tiene un un tiempo para desarrollar un ejemplo del cáncer de cuello más o menos está entre 8 y 10 años para que él un virus que entra al cuello comienza a cambiar la célula hagan las tres tipos de displasia que hay la displasia leve moderada y severa y te haga un cáncer de cuello entonces el virus de la noche a la mañana no te va a desarrollar un cáncer él va a pasar por un proceso de ahí el hecho de hacerse citología de hacerse papilónico todos los años para tratar de agarrar o de encontrar las lesiones premalignas que son las displasia antes de encontrar un cáncer entonces con el virus de papiloma humano haciéndose controles anuales se puede demostrar cómo va el virus y lo otro es que la única manera de saber que tienes un virus de papiloma humano es con la genotipificación que es un estudio específico que te dice lo que dice Patricia si es de alto riesgo qué número de virus es y si es bajo bajo riesgo o alto riesgo y entonces te especifica qué es lo que tienes en ese momento pero no al virus le toma años hacer un cáncer o sea no es de la noche a la mañana lo que pasa es que comienzas con relaciones a los 15 años y cuando vas a hacerte un papá Nicolau tienes 24 23 22 y ya has desarrollado los tres tipos de displasia y nos encontramos bien avanzados entonces ahí nos hacemos la pregunta a qué edad empezaste a tener relaciones y a qué edad fuiste a hacerte tu primer papá Nicolau por eso es que es muy importante lo de los controles ahí hago la última pregunta ya de casa a qué edad debo comenzar a hacerme un papá Nicolau un año después de haber empezado relaciones sexuales porque la mayoría de las relaciones sexuales que se comienzan a temprana edad son con un adulto o sea son con una persona que ya ha tenido relaciones es muy difícil que un ejemplo un adolescente tenga relaciones con otro adolescente que sea su primera vez no la mayoría de las veces con un adulto que ya viene con distintos tipos de pareja y entonces ya ahí comienzas con un factor de riesgo que era lo que hablabas al principio los factores de riesgo para que se tenga una transmisión de ITX entonces ahí es donde entran las parejas sexuales qué tipo de pareja es entonces eso es lo que pasa pero un año después de haber empezado relaciones tienes que comenzar tus controles bueno doctor muchísimas gracias por acompañarnos hoy tema ligero consumible tuvimos hoy bastantes preguntitas bueno a todos los que nos siguen a los chicos de juventudes con opciones que están en línea todavía con nosotros aquí nos hicieron saludos cedeño que gracias por todo doctor ok a lo mejor creo que me quedo abierta ok siria también que muchas gracias por el espacio maría aquí los también bueno nos están haciendo bastantes comentarios ahí en el chat y en la sección de preguntas doc la puerta está abierta usted sabe que cuando guste también si tiene un tema para usted que considere que podamos darle a los muchachos y al público en general pues este es un espacio que está abierto para ellos de parte de la sociedad panameña de estétricos y ginecología queremos agradecer a plafa y a juventudes con opciones por un año completo de un webinar al mes en alianza hasta el mes de noviembre lo estuvimos realizando los días jueves en el marco de los jueves de derechos sexuales esta ocasión lo cambiamos a miércoles por un compromiso que ya teníamos en conjunto para el día de mañana pero con esto cerramos entonces nuestro 2021 estaremos ya programando nuevas actividades para 2022 ya a mí tenemos eso pendiente que te voy a dar en el chat y bueno doc lo anotaremos en 6 de los 12 webinars del 2021 ya será como agenda sí ya será como la hora por el doctor batista ya voy a tener que hacer un programa de intervención y todo bueno para todos arroba aplafa arroba juventudesconciones arroba spockpma doc muchas gracias nuevamente por acompañarnos que pasen buenas tardes todos gracias feliz tarde